Música ¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Soy Rafael Guzmán con este Evangelio Diario y te invito a que ya comiences tu día abriendo los ojos y al ver, abrir los ojos ver la grandeza de Dios para tu vida Él quiere bendecirte querido hermano esa es la grandeza de Dios todos los días está su bendición para todos nosotros no para algunos, para todos y desde que abrimos los ojos tenemos que entender que ahí están nuestras bendiciones y el Señor quiere que las tomemos con gozo con fe, con confianza por eso es que al unir ahora la primera lectura con el Evangelio quiero que tengamos este nexo con esta frase contrito de corazón y espíritu humilde ¿Qué es lo que pasa en el Evangelio? El Señor utiliza este ejemplo de este Rey que tenía gente de la cual le debía y como le preguntan ¿Cuántas veces tengo que perdonar? A ver, póngase a pensar yo muchas veces cuando quiero ser duro con alguien o quiero corregirlo fuertemente primero corrijo muchas cosas de mi vida y analizo muchas cosas de mi vida y digo ¿Acaso el Señor no fue misericordioso conmigo? ¿Acaso el Señor no me ha perdonado tanto? ¿Acaso el Señor en vez de estar acusándome no me ha levantado tantas veces querido hermano en mi vida? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿O cómo debo tratar a los demás? ¿Cómo debo ser con los demás? Así como Dios ha sido con mi vida Es por eso que la primera lectura nos dice que el mejor sacrificio o te entrego este sacrificio como innumerables sacrificios de animales que antes era la costumbre ¿Y cuál era ese sacrificio? El corazón contrito y el espíritu humilde Una persona que tiene el corazón contrito una persona que tiene el corazón sensible dolido, humillado queridos hermanos es una persona que sabe que los demás también sufren que los demás también son débiles que los demás son imperfectos pero que todos necesitan la perfección del Señor Yo te animo a que tengas un corazón contrito y un espíritu débil para que así tú hagas como hizo ese rey perdonó a todos fue misericordioso con todo pero uno de los que fue perdonado no supo aprender y es por eso que por no aprender lo perdió todo Dice la palabra que el que pone su confianza el Señor no queda defraudado es una gran verdad querido hermano dice la palabra también del Señor que todo el que se humilla delante de Él será exaltado es verdad querido hermano aprende a vivir según lo que Dios quiere te invito a que oremos este martes a que agaches tu cabeza y le entregues todos tus orgullos tu soberbia tu vida imperfecta para que el que es perfecto te perfeccione bendito Dios yo te doy gracias en este día por cada hermano y hermana que va a ver esta prédica esta pequeña enseñanza para que su corazón se abra para que su vida se abra y su entendimiento se abra y pueda comprender que las actitudes que lleva que la forma de vivir que lleva está destruyendo su corazón está destruyendo a todos los que lo rodean está destruyendo su vida bendito Dios que esta oración llegue sanando lo más profundo sanando lo más grande que afecta su corazón para que para que en esa sanación pueda salir para que en esa sanación pueda decidir y así pueda caminar y caminar como un hombre y una mujer libre yo bendigo a cada hermano a cada hermana que lo va a ver bendigo su vida su salud en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén